hola planeas venir a rusia oíste hablar que en rusia hablan solamente ruso que hablan poco inglés aquí cómo se puede defenderse en un país donde te hablan solamente ruso tienes preguntas que quieres hacer antes de venir pero no sabes a quién dirigirte pues aquí estoy yo victoria gornosteva guía licenciada de moscú que lleva trabajando 18 años en turismo masivo y turismo individual trabajé con grupos también yo soy rusa nací en moscú o sea conozco bien la ciudad porque vivo aquí toda mi vida entonces te puedo ayudar y lo que es muy importante eso es totalmente gratis si quieres saber cómo funciona el sistema de taxis aquí donde cambiar el dinero en rusia cuáles son los 10 top errores de los turistas que vienen a rusia sin saber las tradiciones costumbres pues si quieres saber todo suscríbete a mi canal dale que te gusta en los comentarios deje tus preguntas voy a responder a todas y hacer más vídeos tu participación va a facilitar el turismo para todas las personas que hablan español y vienen a rusia sin saber el idioma